familia hispana como se encuentran todos ustedes ya estamos en el mes de marzo y aquí está colf que y dodge chrysler jeep en bram queriéndole servir a toda la comunidad hispana carlitos como está que tal misión que tal amigos muy buenos días bienvenidos a esta informercial ya estamos en el mes en el mes de marzo como bien lo dice michelle el año se está yendo volando michelle pero sabe que no se va volando los precios y los pagos aquí en golfe y doge siguen y siguen y siguen y siempre con el mejor inventario la mejor selección y los pagos más bajitos de toda la ciudad de houston aquí esperando en golfe de 8000 y piram claro que sí nos vamos a arrancar ahora mismo con un 2015 nissan áltima de estos vehículos que a todos los hispanos nos encantan por su gran calidad duran muchísimos años y pues éste todavía tiene la garantía de fábrica garantía de golfe y doge súper bien equipado como usted lo puede ver en su pantalla y con un paguito de cuánto carlos 129 dolaritos medio bien 129 dolaritos por este nissan áltima que aparte de todo michelle aquí en golfe y doge se los llevan con la garantía de golfe y doge y el mantenimiento totalmente gratis por los primeros dos años aparte todos nuestros carros pasan por una inspección de 127 puntos así es que en golfe y doge estás comprando calidad también y siempre al mejor precio al mejor pago y michelle qué pasa con nuestros amigos que ayer sábado fueron y buscaron carros les dijeron que no pues bueno yo les invito a que vengan a golfe y doge chrysler jeep en brand porque somos la nueva agencia rediseñada para todas nuestras marcas y además tenemos el financiamiento disponible para toda esa raza que ayer le dijeron que no si usted cometió el error ayer de ir a buscar su vehículo pues venga denos la chance de de nosotros sernos del que le provea su próximo auto para su niño para su niña para su esposa tenemos compre hoy y no haga pagos por tres meses y el financiamiento es lo más fácil que tenemos aquí en golfe y doge chrysler jeep en brand los estamos esperando continuamos desde golfe y doge chrysler jeep en brand recuerde que estamos localizados en esquina del ahorro 45 sur salida con seis días ahí en amera esquina al frente del golpe y mo aquí está golfe y doge chrysler jeep en brand con que continuamos carlos ahora vamos con este 2015 toyota camry uno de los más preferidos por nuestra como de por los amigos de la comodinidad hispana porque mi señor tú sabes toyota es sinónimo de calidad y durabilidad y en golfe 2 se los traemos también este camry al mejor precio recuerden en golfe 2 tenemos el carro que estás buscando y si no te lo tenemos vamos y te lo conseguimos pero este camry es tuyo hoy mismo con un paguito de 129 dolaritos 129 dolaritos recuerda que ya se está acabando la temporada de impuestos pero golf k doge todavía te está duplicando esa devolución de impuestos tráenosla para acá porque aquí esa devolución de impuestos te ruinde el doble si te devolvieron mil aquí tienes dos mil si te devolvieron dos mil aquí en golf k doge ya tienes cuatro mil más no pagos por tres meses si compras el día de hoy que le decimos a toda la raza carlitos que no tiene seguro social no hay problema vénganse para acá en golfe 2 tenemos el banco que les va a financiar es muy fácil tráete tu pasaporte tráete tu matrícula tráete el comprobante de inglés tu comprobante de ingresos unas referencias y comprobante domicilio y así de fácil te ponemos en ese carro en ese camionete de tus sueños hoy mismo en golf k doge estamos aquí paran para negociar así es y lo más importante ya lo saben el financiamiento es garantizado no vayas a ningún otro lado hoy domingo el lugar es el 72 50 del golf freeway es el 45 sur y 6 10 la verdad te la vas a pasar de lo mejor tenemos brincolines para los niños comida diversión dinero premios tenemos todo solamente faltas tú y recuerda que somos el único dealership chrysler-chip en ram abierto los domingos así que vente para acá es tiempo de ahorrar es tiempo de golf k doge chrysler jip y ram continuamos aquí en golf k doge chrysler jip y ram con los mejores especiales ahora estamos en el departamento de vehículos semi nuevos con tremendos carros con paguitos tan bajos como de hasta 99 dólares por mes así que preste atención le tengo un 2013 chevy malibu chevy malibu así es un paguito no más de 99 dolaritos estos malibus son muy pedidos por la comunidad la verdad es uno de los carros está en que están espectaculares a un muy buen precio con pocas millas garantía de fábrica garantía de golf k doge mantenimiento gratis por los primeros dos meses y ese paguito no más de 99 dolaritos no esperes más no vayas a ningún otro lado este malibu vienes hoy mismo y te lo llevas hoy mismo y aparte te lo llevas con cero de enganche no pagos por tres meses y el financiamiento es garantizado así es que no hay excusa no hay excusa este mes de marzo si ya te devolvieron tus impuestos pues tráelos para acá que golf k doge chrysler jip y ram te está duplicando ese dinero para que lo utilices como enganche no hay mejor financiamiento que el que ofrecemos aquí en golf k doge porque tenemos más de 100 de 60 bancos y credit unions peleándose por tu negocio así que déjate déjate venir aquí estamos en la esquina del ahorro 6 10 45 sur somos coquetos y carlitos dile a la gente que si compra y no hace pagos hasta cuando tres meses ya estamos en marzo abril mayo junio por allá el mes de junio por el verano vas a empezar a ser tu primer pago aquí en golf k doge sales manejando hoy mismo no pagos por tres meses financiamiento garantizado así es que aquí en golf k doge te la ponemos de lo más fácil aparte somos de una agencia que está abierta los domingos aquí en la ciudad de houston y estamos a ti aquí para ti para ti que trabajas metes mucho obertán ya lo sabes es tiempo de ahorrar es tiempo de golf k doge chrysler jip and ram continuamos desde golf k doge chrysler jip and ram con todas las marcas aquí contamos con hondas nissan toyotas y para muestra un botón carlitos este 2014 nissan máxima con un paguito de 129 dolaritos así es 129 por este máxima yo sé que a lo mejor lo estuviste buscando ayer sábado y te pedían mucho dinero de enganche te pedían un pago de casi 500 dólares no te preocupes hoy domingo es cuando trae vente para golf k doge y te va a salir manejando este 2014 máxima con un paguito de 129 dolaritos garantizado claro que sí no te olvides que ya estamos al final de la devolución de impuestos y si ya se te llegó ese dinerito tráelo para acá porque te estamos duplicando tu retorno de impuestos para que lo uses como enganche además aquí en golf k doge compra hoy no haces pagos por tres meses así como lo escuchaste y para toda mi raza que no tiene seguro social pues qué es lo que pasa aquí en golf k doge no pasa nada tráenos de ese it number con el número que reclamas tus impuestos tráenos un comprobante de ingresos tráenos un bill de tu casa y así de sencillo sales manejando el financiamiento es totalmente garantizado y diles carlitos si nos traen un compadre una comadre que les damos es muy fácil si ya compraste en golf k doge estás viendo un infomercial mándanos para acá tus amigos al compadre la comadre el vecino porque te vamos a hacer el pago de tu carro así es ese pago que tú haces mes con mes yo te lo voy a pagar si tú me mandas a alguien y nos compra aquí en golf k doge siempre estamos buscando la manera de de ayudar a incentivar los ayudar a nuestros amigos y eso es un es un detallito que tenemos para agradecerlas a ustedes a la comunidad hispana que mes con mes nos hace la agencia número uno en ventas en todo esto es que la dirección es el setenta y dos cincuenta del golf freeway los estamos esperando claro que sí es tiempo de ahorrar es tiempo de golf k doge continuamos aquí en golf k doge chrysler jeep and ram carlitos que tenemos a continuación ahora nos vamos con este dos mil catorce buick tú sabes que el buick es sinónimo de acá de un poquito más de clase calidad en golf k 2 te lo traemos este buick por un precio un paguito nada más de ciento veintinueve de dolaritos así es en golf k 2 tenemos el carro que estás buscando la marca que estás buscando y si no te lo tenemos vamos y te la conseguimos y siempre al mejor precio y el mejor trato para nuestros amigos hispanos recuerda aquí en golf k doge chrysler jeep and ram si es que ya te han dicho en otros lugares que no pues aquí ya está súper que aprobado llama ahora mismo para tu pre aprobación telefónica y recuerda que aquí te estamos duplicando tu devolución de impuestos para que lo uses en tu próximo vehículo golf k doge chrysler jeep and ram te hace este sueño posible porque porque contamos con los mejores bancos de la ciudad y credit unions que se están peleando por tu negocio aquí nadie si sale negado así es todo el mundo sale manejando en golf k doge es muy fácil ven y compróbalo por ti mismo hoy domingo vas a salir manejándose y el sábado te dijeron que no te dijeron que ocupadas un co-signer te dijeron que ocupadas más dinero de enganche no te preocupes ven para acá yo personalmente me voy a encargar de tu financiamiento regálame diez minutos de tu tiempo y la verdad te lo garantizo vas a salir manejando todo el mundo maneja en golf k doge claro que sí recuerda compra hoy no hagas pagos por tres meses además si tú nos recomiendas con un familiar un amigo un primo te hacemos el pago de tu vehículo si tú ya has comprado aquí en golf k doge así que vente para acá de volada los números están en pantalla nuestra dirección es del 72 50 del golf freeway el único dealership chrysler dodge jeep and ram abierto los domingos desde las 10 de la mañana hasta que se vaya el último cliente y que tenemos los domingos carlos los domingos tenemos de que no tenemos más bien dicho que no tenemos tenemos de todo tenemos brincolines para los niños tenemos comida tenemos los mejores días de la ciudad de houston premios tenemos de todo solamente falta estudiar lo saben amigos es tiempo de ahorrar es tiempo de golf k dodge continuamos aquí en su dealer favorito golf k dodge chrysler jeep and ram con tremendos especiales en este mes de marzo estamos tirando de verdad la casa por la ventana para todos mis amigos hispanos que todavía no saben qué hacer con esta devolución de impuestos dales un consejito carlos tráiganse la para golf free 2 porque aquí se lo vamos a duplicar aquí te estamos duplicando tu devolución de impuestos en golf free 2 te dura te dura más tu dinero te va a rendir más para muestra un botón tráela puedes poner de engancha para este 2015 doge charger con un paguito más de 139 dolaritos y recuerda todos nuestros carros son certificados salen con garantía de golf free 2 garantía de fábrica y dos años de mantenimiento totalmente gratis michel una cosa que se nos olvida comentar a nuestros amigos son los loaners en servicio tenemos más de 60 carros loaners es totalmente gratis ya sea que traigas tu carro para cambio de aceites o que traigas el carro para algún otro tipo de mantenimiento el carro es totalmente gratis eso es cortesía de golf free 2 chrysler jeep and ram claro que si los carros de préstamo están a la orden del día para que tú no pierdas tu tiempo traes tu vehículo a hacer un mantenimiento y te damos un vehículo de préstamo para que sigas tu día si es como piensa el coque y dot del hispano nosotros somos tu dealer amigo así que vente ya de volada estamos en la esquina del 610 y el 45 sur por eso nos dicen la esquina del ahorro tráete ese dinerito del income tax te lo estamos duplicando no pagos por tres meses si tú nos recomiendas con algún primo sobrino vecino que y tú ya has comprado aquí te hacemos el pago de tu vehículo y además todos los domingos tenemos un sorteo a la gente que viene a hacer un test drive y estamos domingo tras domingo sorteando los ipads las las televisiones de pantalla plana así que no te olvides de pasar este domingo por golf que y dodge chrysler jeep and ram aparte de la diversión que tenemos de los brincolines la comida los djs te puedo hacer un gran ganador así de fácil todo esto pasa todos los domingos aquí en golf y dodge chrysler jeep and ram la verdad si no has venido de lo que te estás perdiendo pero no hay problema hoy dominguito tienes chance de venir desde las 10 de la mañana y hasta las 8 de la noche o hasta que se va el último cliente continuamos aquí en los domingos de fiesta de golf que y dodge si tú nos estás sintonizando un domingo sí ahorita estamos ya abiertos para servir a toda la comunidad hispana con que continuamos carlos ahora nos vamos con un suv una dos mil tres gmc terreno en el gmc terreno totalmente equipada y totalmente económica un paguito nada más de 99 dolaritos me viste bien 99 dolaritos por un suv una gmc que puede ser tuya hoy mismo recuerden todos nuestros carros son certificados pasan por servicio pasan por inspección de 127 puntos se le checa de todo a todo y si el carro es algo que tiene alguna falla pues simplemente no se vende todos los carros son garantizados aquí en golf y dodge garantía claro que si eso es lo que te da a tus amigos de coche y dodge no solamente en los vehículos nuevos sino también los vehículos semi nuevos para que tú tengas esa tranquilidad de cuando compras un vehículo usado de que ese vehículo va a estar en perfectas condiciones además estamos regalando los dos primeros años de mantenimiento totalmente gratis aquí en golf y dodge tienes que venir a comprar el día de hoy porque si compras hoy no tienes pagos por tres meses además te estamos regalando como ya lo dije dos años de mantenimiento gratuito y te estamos duplicando ese income tax aparte si no quieres poner nada enganche no te preocupes en golf y dodge también calificas para el cero por ciento el cero de enganche cero pagos por tres meses así es aquí en golf y dodge es por eso que somos la agencia número uno en ventas en houston así es que tienes que venir a comprobarlo por ti mismo y si ya compraste no hay problema mándanos a tus amigos mándanos al vecino al compadre la comadre porque también te vamos a hacer el pago de tu carro así es te vamos a hacer ese pago solamente por mandarnos a alguien aquí en golf y dodge donde más es en eso michelle en ningún otro lado y sabes por qué porque nosotros somos tu agencia hispana por excelencia donde al latino se le trata con mucho respeto y además es tiempo de ahorrar carlos es tiempo de golf y dodge chris de jpe ram y aquí seguimos desde el dealership número uno para la comunidad hispana de quien estoy hablando de golf y dodge chris de jpe ram nada más golf y dodge chris de jpe ramas y ya somos la agencia número uno para los hispanos la agencia número uno por excelencia véngase para golf y dodge la verdad se la va a pasar muy a gusto desde que usted llega y a poco no te pasa michelle llegas a golf y dodge y se siente un ambiente más hispano desde que llegas todo mundo hablamos español desde vendedores financiamiento servicio lo hacemos sentir al hispano como en casa porque eso es lo que somos lo somos como en familia vengase a parte de esta gran familia la familia hispana de golf y dodge chris de jpe ram y ahora nos vamos con un carro de la casa una jeep grand cherokee muy pedidos muy buscados y en golf y dodge claro el mejor precio el mejor pago 119 dolaritos por esta 2012 con garantía bien certificada y sin pagos por los primeros tres meses y está súper bien equipada con muy bajas millas tú tienes que venir por esta cherokee el día de hoy es 2012 pero la verdad está súper bien mantenida un solo dueño y con la garantía que como ya te dijo carlos viene de golf y dodge para que los hispanos estén tranquilamente manejando sus vehículos seminuevos recuerda que te estamos duplicando ese dinerito del income tax y no me canso de decirlos porque ya abril se termina las taxas y pues si tú no sabes qué hacer con ese dinerito te contamos que aquí en golf y dodge te va a rendir el doble porque tú lo traes tú traes mil y son dos mil tú traes dos mil y son cuatro mil dólares así que apresúrate y tráenos de ese dinero para que te rinda más además si compras el día de hoy no haces pagos por tres meses así es tres meses sin pagos si compras el día de hoy llama los números que aparecen en pantalla y recuerda pregunta por carlitos dávila en este tiempo de ahorrar continuamos ahora sí con otro vehículo familiar porque sabemos que las familias hispanas son numerosas y mientras más crecen tiene que crecer el espacio del automóvil así es en golf y dodge pensamos en eso tenemos siempre nos estamos preocupando por la familia hispana te traemos esta dos mil 14 dodge journey con un palito nada más de ciento nueve dolaritos así es ciento nueve dolaritos no porque la familia esté creciendo no 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 tienes que estar ahí en un carro todo ahí amontonado y eso que porque no te alcanza no hay excusa aquí en golf hay dos te tenemos esta dos mil 14 dodge journey con un pago de ciento nueve dolaritos y aparte te la llevas con cero de enganche y no pagos por tres meses hoy mismo el teléfono está en pantalla así es que llama ya para más información o mejor aún vente para el 72 50 de golf freeway que sales manejando hoy mismo el día de hoy algo que no hemos mencionado carlos es que somos la agencia que más te da por tu intercambio si es que tú ya has ido a otro lugar y te están dando 500 dólares mil dólares aquí por mínimo te vamos a dar cuatro mil dólares por ese intercambio esté como esté y así tú usas de ese dinerito para comprarte tu auto nuevo así que trae esa carcacha empújala jálala déjala llegar aquí a golf que hay dos porque esa carcacha representa aquí mucho dinero así es es tiempo de ahorrar amigos es tiempo de golf que hay dos chrysler jeep en ram y bueno yo les he comentado que golf que hay dos tiene la mayor cantidad de vehículos y no solamente de nuestras marcas sino que tenemos un gran inventario de marcas extranjeras y de marcas americanas para muestras tengo una de las favoritas de la comunidad hispana carlín así es una dos mil catorce chevro les suburban el modelo nuevo totalmente rediseñada y un paguito tan bajo como solamente golf que hay dos lo sabe hacer ciento cuarenta y nueve dolaritos con garantía de mantenimiento gratis por los primeros dos años garantía de fábrica de garantía de golf que hay dos y no pagos por tres meses solamente en golf que hay dos chrysler jeep en ram recuerda que todos los domingos nosotros hacemos las rifas para que te lleves ipads minis tenemos las televisiones de pantalla plana tenemos muchos premios en efectivo así que vente a pasar un tiempo extraordinario aquí en nuestro dealership golf que hay dos chrysler jeep en ram localizado en el 72 50 del golf freeway te estamos esperando con muchísimas sorpresas pero lo más importante con ese financiamiento garantizado háblales carlín así es el financiamiento es garantizado tan fácil como que vienes para golf y dos te sientes conmigo platicamos por diez minutos y ya yo sé qué banco te voy a poner y el financiamiento es garantizado regálame diez minutos de tu tiempo y te voy a ahorrar miles y miles de dólares y lo más importante voy a conseguir ese financiamiento que en el otro lado te ha negado la elección es el 72 50 del golf freeway es el 45 su 16 10 hoy domingo hasta las ocho de la noche o hasta que se va el último cliente la verdad si no has venido al golf freeway de ocho en los domingos de lo que te pierdes tenemos comida en colines para los niños tenemos premios premios mini ipads dinero en efectivo tenemos de todo solamente falta esto la dirección 72 50 del golf freeway es el 45 su 16 10 esquina del ahorro la esquina del ahorro llama ahora mismo a los números que aparecen en pantalla te podemos atender en tu idioma y puedes también aplicar para tu pre aprobación telefónica es tiempo de ahorrar es tiempo de golfe y dos cuáles y pirar ahora sí queremos ya casi cerrar este segmento de autos semi nuevos con dos camionetas la primera es del 2013 chevy a 1500 espectacular para todos mis compadres que necesitan esa camioneta con torque para el trabajo jardineros plomeros constructores que les puedes decir de esta camioneta esta 2013 silberado en la verdad está increíble muy pocas millas y un palito nada más de 119 dolaritos si es en ningún otro lado te la vas a encontrar tan barata como en golfe de dos cuáles y piram 2013 silberado totalmente equipada pagos de 119 dolaritos y aparte se va con mantenimiento gratis por los primeros dos años garantía de fábrica y garantía de golfe y dos y aparte no haces pagos por tres meses financiamiento garantizado a solamente aquí en golfe y dos cuáles y piram solamente con nosotros y también solamente aquí te pueden dar lo máximo por tu intercambio si es que ya has ido a ver a otros lugares tráenos esa propuesta te garantizamos 500 dólares más de cualquier persona que te haya ofrecido ya dinero por tu intercambio y algo que también no hemos mencionado carlos es que si tú ya tienes un carro visto lo viste en el internet lo viste en otra agencia ya estás a punto de comprarlo trae esa propuesta para golf gay dodge chrysler jp run porque te estamos mejorando cualquier oferta por mil dólares así es tan fácil como eso tráelo para acá tráelo para golf gay dodge es la garantía del mejor precio en la ciudad así que trae para que esa esa factura y aquí te vamos a mejorar por mil dolarotes esto está pasando en golf y dos chrysler jp run y aparte si no ha sido otro lugar ni vayas y pierdas el tiempo porque en golf y dos te estás te estamos garantizando el mejor precio el mejor pago y el mejor trato claro que sí llama los números que aparecen en pantalla es tiempo ahora mismo de ahorrar es tiempo de golf y dos chrysler jp run y como les había prometido con esta tremenda camioneta vamos a cerrar nuestro segmento de autos seminuevos una camioneta con motor gemi una camioneta la mejor de su clase premiada por motor tren si es que usted todavía no sabe de qué le estoy hablando carlitos le va a decir le traemos la reina de la casa está dos mil quince usada que de usada solamente tiene el pago la camioneta está prácticamente como nueva huele a nuevo muy pocas millas garantía de fábrica garantía de golf gay dodge y el mantenimiento gratis por los primeros dos años y está acá esta ram te la puedes llevar hoy mismo con un pago de ciento treinta y nueve dolaritos me viste bien ciento treinta y nueve dolaritos y esta ram es tuya así es que no busques más no vayas a ningún otro lado hoy domingo tienes que venir a golf hay dos es que estás buscando carro camioneta es y vi lo que estés buscando aquí lo tenemos y si no lo tenemos que hacemos se la vamos a traer claro que sí y también quiero decirle a todos mis amigos que tienen sus pequeños negocios que también contamos con flotas comerciales aquí nuestras camionetas nuestras vans comerciales estamos dando tremendos incentivos en este momento para personas que tienen su propio pequeño negocio si es que tú eres dueño de un pequeño negocio de jardinería de un pequeño negocio de construcción de un pequeño negocio de plomería y estás buscando tus trocas comerciales carlitos aquí las tenemos aquí las tenemos también así es que bueno que lo dicen de repente se nos olvida pero aquí las tenemos tenemos las ram son las minivanes acá muy pequeñitas pero muy 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 buenas muy buenas y tenemos aquí te vamos a dar precio de mayoreo si compras en estos carros en el servicio que le estamos dando en golf que hay dos no tienes que comprar más de una si compras una tenemos precio de mayoreo eso significa que te la vas a llevar al mejor precio de toda la ciudad aquí en golf que hay dos cosas y perra no vayas a ningún otro lado ven con nosotros porque es tiempo de ahorrar michelle es tiempo de golf que hay dos chrysler jeep en ram ahora sí les damos la bienvenida a todos mis amigos hispanos al segmento de autos nuevos de nuestras marcas chrysler dodge jeep en ram y algo que es muy bonito que siempre la gente nos viene y nos dice que disfrutan venir a nuestro dealership por el trato que les estamos dando y también tremendos incentivos que tenemos en nuestros vehículos nuevos carlos así es para muestra esta dos mil dieciséis ram la ram mil quinientos tenemos varias opciones para ti de repente lo que estés buscando dices es que no me decido qué es lo que quiero te la puedes llevar con 15 mil dólares de descuento si no te gusta esa opción te la puedes llevar con cero por ciento de financiamiento por seis años si no te gusta esa opción te la puedes llevar con paguitos de trescientos noventa y nueve de dolaritos y es que tenemos de todo lo que tú quieras aquí en golfe de 2 el financiamiento que tú estás buscando el trato que tú estás buscando aquí lo encuentras y aparte la ram que tú estás buscando aquí lo encuentras también en golfe de los porque somos tránsito y somos el golf game ram y tenemos más de trescientas rounds para escoger como tú la quieras y si no la tenemos vamos y te la conseguimos y te la mandamos a la tenemos que mandar a hacer a la fábrica lo hacemos no hay problema es el trato que le damos a nuestros clientes de carros nuevos claro que sí ya lo sabe usted tiene que venir a golfe y dodge chrysler jeep en ram por esta camioneta que tiene un incentivazo de 15 mil dólares de descuento solamente en nuestra tienda si es que tú quieres ese descuento pues que estás esperando 72 50 del golf freeway aquí están las dos mil dieciséis ram mil quinientos para toda la raza que de verdad necesita esa camioneta potente usted que viaja usted que jale esa casa móvil tiene jet skis es la camioneta con mejor poder y torque motor gemi usted la tiene que venir a ver ya aquí en golfe y dodge chrysler jeep en ram recuerde que si usted no refiere con otra persona le hacemos el pago de su vehículo y estamos mejorando cualquier oferta por mil dólares solamente aquí en donde carlitos en golfe y dodge chrysler jeep en ram continuamos aquí en el departamento de autos nuevos de golfe y dodge y te cuento que nosotros somos la la nueva agencia golfe y jeep golfe y jeep abierto sus puertas ya y porque somos golfe y jeep porque tenemos ya más de 500 jeeps costumizados como tú lo quieras para tu elección a los mejores precios y antes de ibas a otra agencia porque no teníamos nosotros los jeeps de tu selección pues eso ha cambiado totalmente así es el jeep que estás buscando aquí lo tenemos que son cuatro puertas dos puertas sahara rubicón sport lo que es levantado lo que es de fábrica como tú lo quieras aquí lo tenemos en golf que hay jeep y aparte tenemos el aftermarket department que si de repente dices yo lo quiero así pero lo quiero poner esto rines le quiero poner esto el otro aquí lo tenemos michelle ya lo hizo michelle ya maneja su rubicón blanco que ahorita en el verano me estaba contando que le va a quitar el techo le va a quitar las puertas así puede ser tú también con este jeep es un es un como un choo y un juguete pero a la vez y un lujo pero a la vez este jeep es el carro donde mejor vas a invertir tu dinero porque no se devalúa no le vas a perder gente para golfe y dos cuáles de jeep y ram que aparte aquí te lo llevas con cinco mil dólares de descuento cinco mil dólares de descuento en cualquier jeep a tu elección comienza tu búsqueda en golf que jeep punto com en estos momentos tenemos muchísimos jeeps de los cuales tú puedes escoger además carlitos déjame darle a la gente un regalito como nosotros tenemos ya nuestro aftermarket department aquí en golf te vamos a regalar 500 dólares en el aftermarket para que tú tú le pongas cualquier juguetito y apenas lo compres solamente aquí en golf que y dodge chrysler jeep en ram donde tenemos la mejor selección de jeep de la ciudad y el financiamiento no es problema así es garantizado el financiamiento es garantizado en los jeeps como es en cualquier carro ya lo saben amigos es tiempo de ahorrar es tiempo de corte y y vamos a cerrar este infomercial con la es y vi más premiada de la historia una de mis favoritas un vehículo que no le pide nada absolutamente a otras es yubis más caras y otras es yubis más lujosas porque tiene todo en una sola la verdad este es yubi tiene lujo confort credibilidad durabilidad me encanta carlos y aparte el es un jeep tiene la potencia tiene la suspensión tiene de todo esta camioneta como bien lo dice michelle tiene de todo y hasta más que es inclusive mejor equipada que las que las es yubis de lujo a un paguito nada más de trescientos veintinueve dolaritos así es en golf gators chrysler jeep y ram esta gran chero que puede ser tuya con un pago de trescientos veintinueve dolaritos aparte mantenimiento gratis por los primeros dos años no pagos por tres meses cero de enganche tenemos de todo ven por ella hoy mismo te la llevas en un pago de trescientos veintinueve la gente no puede creer pero nosotros vemos a diario como personas vienen con es yubis muy caras es yubis muy lujosas que les costó un ojo de la cara y las cambian por esta jeep rancher que la verdad yo manejé una por casi tres meses me enamoré de ella tienen estos vehículos más lujo que cualquier otra es yubi y no por nada es premiada la es yubi más bueno las yubis más premiada de la historia así es la es yubis más premiada de la historia puede ser tuya hoy mismo con ese pago de trescientos veintinueve dolaritos así es es un lujo total es garantía es calidad es la mejor es yubi que puedes comprar ahorita y la verdad un paguito de trescientos veintinueve dolaritos muy económica muy a puede ser tuya hoy mismo no hay excusa no hay pretexto también recuerda el financiamiento es garantizado en los carros nuevos y así es que todo mundo califica todo mundo está aprobado aquí en golf gators chrysler jeep y ram estamos mejorando cualquier oferta por mil dólares y te estamos dando hasta cuatro mil por tu intercambio así que vente ya es tiempo de ahorrar es tiempo de golf gators chrysler jeep y ram hasta la próxima y 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